Camila es un trío mexicano que nace con el propósito de llevar su mensaje de amor a todo tipo de público, sin limitarse por las exigencias o modas que determina el mercado. Los integrantes de la agrupación son Mario, Samo y Pablo. Mario nació en Torreón, Coahuila, aporta al grupo sus conocimientos en el piano y la voz, además de ser el productor de este álbum. Samo nació en el puerto de Veracruz y hoy se integra al grupo para regalarnos su melodiosa voz. Pablo es originario de la Ciudad de México, él nos regala su talento como guitarrista en este nuevo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camila es sin lugar a dudas uno de los lanzamientos más importantes y románticos del 2006, en el cual los integrantes se disponen a lograr una historia de éxito, a hacer de Camila una propuesta original, con sabores, colores y sentimientos. Ahora vamos a ver una pequeña entrevista que realizamos a Mario Dom, integrante de la agrupación Camila. Norma, haber estado aquí, bueno, ¿qué decís incluso en aquí en Tampico? Pues estamos contentos porque yo había venido dos veces y bueno, es la primera vez que hicimos un concierto. Felices, además el lago de aquí. ¿Qué lugares en Tampico te han tenido tiempo de conocernos en Tampico? Ningún lugar más que el hotel, pero esperamos que esta noche podamos salir a la noche. Sí, bueno, un saludo que nos quieras enviar a los alumnos del CEPI 109 y también a los alumnos. Hola, ¿qué tal amigos del CEPI 109? Somos Camila, aquí con... Acceso 100.9, con la de la hora. En Mario Dom. Ok. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta breve entrevista que les realizamos al grupo de pop del momento. Camila, que por cierto se presenta hoy en la noche en los terrenos de la feria. Esperemos que tenga un gran éxito. Recuerden, yo soy Charay para Acceso 100.9, transmitiendo desde los terrenos de la feria.